Juan, buenos días. Finalizó el concurso pre-bandas con una transmisión mediante streaming ayer en la Casa de la Cultura. Así es, bueno, buenos días a todos. Gracias a Dios pudimos culminar con el evento que, bueno, se había estirado un par de semanas por la reprogramación, pero ayer pudimos culminar y obtuvimos la banda que va a acompañar ahora a Capanga en Ramírez Festeja el sábado 14. Claro. Muy buena idea la de la transmisión mediante streaming y mucha gente que estuvo viendo además la transmisión desde la Casa de la Cultura. Sí, bueno, el tema del streaming surgió como idea de cómo fue la reprogramación y no podíamos brindarle capaz el mismo margen de público. Bueno, experimentamos y nos tiramos para hacer esta idea de la transmisión y, bueno, capaz un público reducido. Igual en la Casa de la Cultura hubo bastante gente, o sea, no hicimos mucha publicidad, pero en sí hubo gente, hubo gente de las bandas, hubo músicos locales que no... O sea, que no tocan en las bandas que participaron, pero vinieron a ver y también el público que estuvo a través de las redes sociales conectado y apoyando a las distintas bandas. Y con muy buenos comentarios porque elogiaron mucho a la banda de Paraná, la banda de Nogoyá que participaron ayer de este evento. Sí, sí, según lo que nos decía el jurado estuvo muy parejo entre dos bandas, una Hurón que fue de victoria y, bueno, la banda ganadora que era DTR de Paraná. Así que estuvo el jurado ahí medio... como que no... fue difícil y a la vez no se podía hacer desempate, así que tuvieron que ser más meticulosos en la evaluación final. Porque si hubiera sido en el parque, como la otra vez, seguro había desempate, tendrían que haber tocado otra vez. Pero, bueno, por cuestiones de reprogramación eso no sucedió y, bueno, el jurado tuvo que optar por una de esas bandas. Bien, finalmente entonces quedó una de las bandas que tocó ayer. Sí, quedó DTR, Detonador, que es de Paraná, que hace un heavy, un hardcore y, bueno, va a estar acompañando ahora a Capanga. Bien, los festejo por el aniversario de nuestra ciudad, que ha generado realmente gran expectativa, Juan, en toda la comunidad, ¿no? Sí, sí, bueno, tenemos mucha expectativa y, bueno, estamos con todos los preparativos previos del área de cultura y comunicación, así que trabajando a full. Vamos a recordar cuándo toca Capanga y, por supuesto, la banda Soporte, que ha sido elegida ayer. Sí, bueno, Capanga toca el sábado 14, horario seguramente entre la medianoche, una, una y media, y, bueno, y Detonador es la banda que va a tocar antes de Capanga. Bien, bueno, invitamos a todo el público de Ramírez entonces para que participe. Seguiremos informando, como siempre, Juan, muchas gracias y a disposición, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y estamos a disposición también.